Hoy nos encontramos en Villativerio con un motivo muy especial y venimos a felicitar a Sandro Morelli, hace 25 años y bueno, está a punto de llegar a la alcaldesa que va a reconocer estos 25 años. Sandro Morelli, felicidad de 25 años. ¿Qué años? ¿Cómo pasa el tiempo? Era un niñeto cuando se llegaba aquí. Bueno, sigue siendo, porque cada persona hay un niño. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo pasa el tiempo? 25 años, imagina, en 1989 cuando llegué aquí. ¿Cómo ha cambiado todo aquí en 25 años? Es una cosa increíble. Bueno, pienso que va a ser difícil que me contestes resumidamente cómo han sido los 25 años aquí en Villativerio. Pero te digo la verdad, para mí es una cosa increíble, una cosa que yo amo mucho porque me gusta vivir aquí, me gusta vivir en Mabea. Y naturalmente, por mí es una experiencia positiva, yo amo mucho vivir aquí, como siempre, cuando tienes negocio tienes siempre problemas, esto, esto, esto. Pero con la experiencia de antes de haber negocio a Londres, dos restaurantes por 20 años, no es una cosa nueva. A mí me encanta vivir aquí, soy contento de Villativerio, soy contento de vivir en este país meravilloso. Con este clima. Esto es bien, exactamente. Sandro, ¿ha cumplido usted su objetivo desde el primer día que usted tenía este proyecto de abrir su restaurante en Marbella? ¿Usted ha cumplido su objetivo, lo que tenía pensado o ha llegado más allá? Ha llegado más, sí, ha llegado más. Claro, porque cuando yo he llegado aquí en el 89 estaba, era mucho, Marbella no era como ahora, tú lo sabes. Marbella estaba en el terzo mundo cuando llegaron aquí, aquí era fatal. Ha cambiado mucho con la ayuda de la Europa y ahora se vive en un país más interesante, más europeo. Con nosotros, Marbella, somos privilegiados porque tenemos un estilo de vida muy bueno, se vive con calidad de vida. Aquí yo espero que nunca se cambie, que se continúe a ser positiva. Esto yo quiero, sí, soy muy contento de vivir aquí. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Mucho trabajo, trabajar, 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 con amor y siempre con un sorriso en la cara. Esto es importante, porque si tú se sonó ridi y no se ve más positivo, la vida es todo mal. La vida depende de ti como tú lo haces, como lo crees. Este restaurante ha sido testigo de muchas bodas, de muchas galas, de muchas cosas bonitas, ¿no? Sí, pero yo siempre, tú sabes, en Villa Tiberio doy el placer de conocer el Prince Daniel de Monaco, Berlusconi, el Rey de la Saudi Arabia, aquí ahora, él es mi cliente. He conocido tantas personalidades de cine, de todo. Es un placer vivir aquí. Tú lo ves en Villa Tiberio, cuánto es bonito. La gente le encanta vivir en un restaurante. Y a mí, yo soy muy feliz de vivir aquí y espero de continuar. Tú lo sabes, yo hago muchas fiestas para ayudar a los niños del mundo, que me interesa mucho ayudar a los niños, porque a mí me encanta ayudar a los niños del mundo, particularmente niños que tienen cáncer, algo de eso, que tú sabes. Yo ayudo mucho a CUDECA, porque es una organización muy importante. Nada, yo espero y continúo a vivir aquí con amor, con placer. El resto de mi vida está aquí. Realmente sabemos que tienes unos grandes amigos, no clientes, grandes amigos. Y eso es por tu labor día a día y saber comportarse siempre correctamente con todo el mundo, como lo hace con los medios de comunicación, con los clientes y con todo el mundo. Sandro, enhorabuena una vez más y que cumplas 25 años más, por lo menos. Y que lo veas. No lo sé, no lo sé. Pero 10 meses también. Felicidades, Sandro. 10 meses también, gracias amor, gracias a ti, gracias. Ha, 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 ha. Friends,rai. Sí. 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 Bueno, saludamos al hermano de Sandro Morelli, se llama Rafael, y nos complace mucho porque, bueno, pues, viene a celebrar también, a celebrar los 25 años que hace Villa Tiberio, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, muy honrado de venir, porque Sandro y yo, cuando yo llegué aquí en España, fue el primero, entonces hemos abierto el primero, el Valparaíso, después mi hermano me dice, hermano, esto no es correcto, tú estás en el sol, yo estoy todavía en Londres, y cuando yo he visto este chalé, que era un chalé muy bonito, digo, hermano, hemos encontrado el restaurante para ti. En el mismo día, lo he llamado, él ha venido con un avión, y ha dicho, esto es, es donde se enamoró, se enamoró, como el primer amor, él dice, no, porque la verdad es que ya era casi un año que estábamos buscando. Pero yo digo, esto es el lugar para mi hermano Sandro, porque a Sandro le gusta mucho Marbella, le gusta mucho la vida, porque nosotros venimos de Londres, donde Londres también, estamos acostumbrados a un tipo de vida, con mucho actor, mucha vida, de todo, actor, futbolista, y entonces cuando hemos llegado aquí, yo digo, aquí hemos encontrado tu amor, Sandro, Valparaíso, y Vila Tiberio por mi hermano es su amor. También es diferente, de vivir en Londres, en un país británico, vivía en Andalucía, pero bueno, como empresario, que usted también es un gran empresario, y tiene su propio restaurante, me imagino que la vida de un restaurador, de hostelería, es duro, ¿no?, 25 años, no pasan tan fácil, ¿no?, que ahora pensamos 25 años, pero realmente es una trayectoria muy larga, con muchos altos y bajos también, ¿no?, habrá ahí pasado de todo. Sí, yo creo también que nuestra profesión es como una vocación, yo sé que mi hermano, y yo un poquito como él, no es un trabajo por nosotros, nosotros lo hacemos con tanto amor, con tanto entusiasmo, que entonces no es pesado, es siempre ir, prepararte por la noche, y hacer que tú puedas conseguir algo cada noche, que sería poner a nuestro cliente feliz, y tener, esto es el éxito nuestro, porque en la vida no se vive de tan, se vive tan bien, de una satisfacción, que es la cosa más bella de la restauración, para mí, sí. Eso es lo bonito, y os veo muy unido a estos hermanos, y este reconocimiento de la alcaldesa, que tendrá lugar dentro de poco, yo creo que muy, pero que muy merecido, ¿no, Rafael? Sí, Sandro y yo hemos empezado, el próximo año, 40 años junto, nosotros hemos abierto el primer restaurante en Londres, en el 1975, entonces el próximo año van a ser 40 años, que estamos juntos como hermanos y como socios. ¿Habéis alguna vez pensado en dejarlo? Como decimos aquí, en tirar la toalla, ¿alguna vez habéis dicho, oh, ya estamos cansados, ya no? No, en absoluto, nunca, no, mi hermano y yo siempre, estamos pensando siempre que, esperamos de vivir mucho, mucho año, y llegar, porque también, un poquito viejo, pero, siempre con la su risa, siempre con mucho amor, y con mucho entusiasmo, porque la hostelería, el entusiasmo es la cosa más bella, es muy importante, lo más importante es tener este amor, este entusiasmo. Rafael, muchas gracias por sus palabras, y también, que cumpla también muchos años, muchos años también, Bar Paraíso, que también es un sitio muy bonito, que lo conocemos, ¿eh? Gracias, gracias a usted, a vosotros también, gracias. Gracias, 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 gracias. Good evening, everybody. Good evening, welcome. And we have here all such lovely people, from my lawyers, my brother, my friends, everybody is here, good. Good evening. I just wish I could get some money off you, so I feel better. So we charge you maybe a hundred euros per person. I won't be bad, will I? Eh? I will feel a lot happier. No, thank you for coming, and what can I tell you, I'm honored to be here, to have the presence of such lovely people, this lovely lady, which I happen to know since I opened Villa Tiberium 25 years ago, and as I told you before, she was the only lady that I know, and when she came with her husband, she used to say to me, my husband wants lobster with fillet steak. Okay? Nobody else could afford, eh, since then. That was before I was the mayor. That was before she was the mayor. Okay. So we have known each other for 25 years, so it's been a really pleasure, and I'm so glad to have such a lovely person, which runs this lovely, beautiful part of the world. So, I can only say, I'm grateful, I thank you to you, and to everybody who came to see me tonight, okay? Español a poquito. Yeah, no, I think you'll turn on a little bit. It's lovely. I don't know, Español, I'm sorry. Come back next year, okay? I can speak in Spanish. First of all, thank you and congratulations, Sandro. It's a pleasure and an honor for us. You know, Valdo is working with me in the town hall, and we wanted to show everyone how important is Sandro for Marbella. And, like he said, 25 years ago, he came from the state and decided to come into Marbella. He was in love of Marbella. Absolutely. Thank you. Thank you. And he believed you created that fantastic place. Thank you. You know, Viadver is not only a restaurant. Viadver is a feeling. It's a feeling where you see that you brought your heart. And it's true that you have a fantastic, fantastic kitchen. You have a fantastic people working. You feel it like at home. But especially, I have to say that when you see Sandro, you see that in the morning he was putting water in all the flowers. That's my life. He was taking care of all of you. He was answering for the family. You know exactly what the people wanted. And you do it. Like the people feeling like in the paradise. And that is Viadver radio. And for that we wanted to make some special congratulations to you. Because it's true that you are one of the important people in Marbella. You have been growing with Marbella. And Marbella needs businessmen like you. And I told your husband a lot. You want to be loving it. Dear God. And I want to learn how to share that Franro has been. As kind of brought you kapera to us you. And I didn't stand up to you with other stakeholders through that they arrived. You don't have an excellent team. The team that has managed back and it's been a wonderful show. cuando el equipo forma parte de la familia tú te das cuenta de que no solamente es un negocio que también lo es, porque es un gran hombre de negocio no solamente es un negocio es un rincón donde tú te encuentras a gusto, en casa y por lo tanto como alcaldesa tengo que darte las gracias por hacer que la calidad y la excelencia estén presentes siempre en Villatiberio antes posible que nos sintamos muy orgullosos y yo cuando te conocí la primera vez nunca hubiera podido pensar que 25 años después íbamos a estar aquí, en este caso acompañada por Baldo como alcaldesa, reconociéndote todo ese mérito así que en nombre del ayuntamiento y espero que lo tengan en un lugar especial Gracias por los 25 años al servicio de Marbella potenciando la calidad y la excelencia en el capitalismo Enhorabuena, Sandro Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, amigos Gracias por todo lo que está hecho Muy amable, gracias Es buena calidad, ¿eh? Lleva la marca de Platino abajo, ¿eh? Las siguientes 50 años viene de Platino, Sandro Y yo se la doy como alcaldesa Gracias, gracias Yo tengo la década de Platino, sean todos pies